El amor no queda ni una vida, su venida Sólo es la potencia, quien no será desangrado No, 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 no Te compras que no sube tu sello, se morir Cuidado en el que no sube, ya no se da feliz Un salto a vista y no se enciende, donde va a vivir Y ya se enciende, como dice, se va a vivir ¡Suscríbete al canal!